Música 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 Cuando existe amor sin sol se diluye en la frontera Y la raza ni la piel le pueden poner barrera La boda se celebró en noche de luna nueva Andando un ferro de gallero en torno a la misma vera Y aunque a la noche sonora cae, la violina y la chitana, chitarra y parma Y la estrena comenzó la danza, muñeca y la casera y rompa chitana Tora el corazón es rirretimada, y la leyenda se viene en la granja Y en el lontarán surgieron del agua cuatro megas guapas tirando del agua Música 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 Música